¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que se encuentren bastante genial. Y en esta ocasión nos encontramos con más skins totalmente gratis que nosotros vamos a poder reclamar. Ya sabemos que usualmente el equipo eSports está organizando torneos, está organizando ligas en las cuales nos hacen la invitación y a cambio nosotros vamos a poder reclamar algunos skins totalmente gratis y exclusivos. Y en esta ocasión ya ha iniciado una nueva temporada, de hecho, inclusive en anteriores videos, más o menos ya tiene una semana o dos que ya se estaba planeando empezar esta temporada y yo ya les había dado el preview de que van a salir skins gratis. Y bueno, en esta ocasión ya nos han revelado cuáles van a ser los skins, cuáles van a ser las fechas y cuáles van a ser las dinámicas para que nosotros los podamos reclamar. Bueno, en esta ocasión vamos a tener dos sets de armas, dos conjuntos para que nosotros los podamos reclamar y vamos a tener los skins de consola. Estos skins ya los habíamos visto anteriormente, de hecho ahorita los vamos a analizar, pero bueno, no es la primera vez que los podamos interactuar, ya los habíamos visto anteriormente en el juego y a decir verdad, es la primera vez que vamos a poder reclamar casi el set completo o casi la mayoría de estos skins. Así que bueno, vamos a empezar con estos skins y no solamente estos, sino también vamos a tener otros skins que son totalmente nuevos, que estos tienen un diseño totalmente morado y metálico y estos son totalmente nuevos y al parecer nunca antes los habíamos visto dentro del juego. Así que bueno, rápidamente vamos a estructurar el video, vamos a empezar hablando acerca de un aviso que les quiero decir y posteriormente voy a empezar a decir las fechas de cuando nosotros debemos de sintonizar para que nosotros los podamos reclamar y posteriormente vamos a hacer el análisis y vamos a decir otras cosas importantes, por ejemplo, el cómo debes reclamar estos skins. Antes de empezar con este video les quiero dar un pequeño aviso y bueno, el aviso que les quería decir es que al parecer vamos a seguir con esta bonita tradición con los miembros del canal, ya que inicialmente aquí en el canal pusimos algunos beneficios para todas aquellas personas que se hagan miembros del canal y uno de los beneficios que les di es que si tú no podías sintonizar los días de transmisiones que regalaban skins, ya sea por trabajo, escuela o cualquier motivo, o simplemente querías fiarle tu perfil a una persona de confianza para que te lo reclame, pues lo empecé a hacer y al parecer desde que lo empecé a hacer mucha gente empezó a acudir a mí. Así que bueno, al parecer creo que vamos a seguir con esta bonita tradición, todas aquellas personas que son miembros del canal y que se hagan miembros del canal, les voy a estar reclamando todos esos skins para que estas personas no se preocupen. Así que bueno, si a ti te interesa, pues le puedes picar acá abajo en las suscripciones, le puedes picar en unirse y bueno, a partir de la primera suscripción te puedo estar apoyando, pero para que sea seguro, a partir de la segunda suscripción. Inicialmente todo esto lo empecé a hacer para que aumentaran los recursos del canal y para que mejoráramos el canal y bueno, creo que lo sigo haciendo porque al parecer sí hay gente que sigue acudiendo a mí, así que bueno, vamos a seguir con esta pequeña tradición. Una vez dicho este pequeño aviso, vamos a empezar a hablar acerca de las fechas y qué días y qué skins nosotros vamos a poder reclamar. Y bueno, lo que nos están mencionando es que a partir de este 20 de octubre del 2020, a partir de la siguiente semana, cada martes y cada miércoles, vamos a poder reclamar skins específicos. Acá lo que nos están mencionando es que a partir de hoy, es decir, el día que están publicando estos skins, hoy 20 de octubre del 2020, empezamos reclamando la Hammer Boost, la eslumbrada y la Enforcer de consola. Y posteriormente vamos a empezar el día 21 de octubre, que va a ser el día miércoles, y aquí nos están diciendo que esta va a ser la semana número 1. Y bueno, vamos a empezar con la semana número 2, y la semana número 2 va a caer el día 27 de octubre, el cual vamos a poder reclamar el francotirador deslumbrado y la Bulldog de consola. Posteriormente vamos a pasar al siguiente día, miércoles 27 de octubre del 2020, vamos a poder reclamar la masa de consola y la Marchak deslumbrada. Posteriormente vamos a pasar a la semana número 3, que va a ser 3 y 4 de noviembre, donde el día 3 de noviembre vamos a poder reclamar la Boomer deslumbrada y la Embar de consola. Posteriormente el día miércoles 4 de noviembre vamos a poder reclamar la Hammer Boost de consola y la Retro Lancer deslumbrada. Pasamos a la semana número 4, que va a constar del día 10 y 11 de noviembre, donde el 10 de noviembre vamos a poder reclamar el arco deslumbrado y la pistola de Spolon de consola. Posteriormente al siguiente día, miércoles 11 de noviembre, vamos a poder reclamar la Lancer GL deslumbrada y vamos a poder reclamar el francotirador de consola. Y posteriormente, y ya la última semana, va a ser la semana número 5, que va a ser el día 2 y 3 de diciembre de 2020, donde el día 2 de diciembre vamos a poder reclamar la Garra de consola y vamos a poder reclamar la Bulldog deslumbrada. Posteriormente el día 3 de diciembre vamos a poder reclamar la Masa deslumbrada y vamos a poder reclamar la Lancer GL y la Trituradora de consola. Así que bueno, estas van a ser todas las fechas para que nosotros podamos reclamar todos estos skins. Si se podrán dar cuenta, van a ser dos días. Un día nos van a dar unos skins y al siguiente día nos van a dar otros skins y así hasta la siguiente semana. Así que bueno, en conclusión podemos decir que esta temporada va a ser de finales de octubre a principios de diciembre. Así que bueno, sí es una buena cantidad de skins para que nosotros los podamos recolectar. Posteriormente vamos a pasar a cómo lo puedes reclamar o a cómo se sintoniza para que tú los puedas reclamar. Realmente no tienes que hacer absolutamente nada, tienes que entrar a la página de transmisiones de Gears of War, que de hecho te los voy a estar dejando en la parte aquí abajo de la descripción. Entras a esta página, inicia sesión y aleatoriamente luego sacan los skins y ahí es donde tú los debes de reclamar. A veces tenemos que hacer algo, a veces no tenemos que hacer absolutamente nada, pero bueno, esta es la temática para que tú los puedas reclamar. Y bueno, también aquí hay otra cosa muy importante que debes de capturar tu evidencia de que estás reclamando esto por si en dado caso de que cuando entreguen estos skins al juego no te lleguen, pues tú tengas una evidencia y una página de soporte para que te puedan otorgar estos skins. Así que bueno, por las dudas yo te recomiendo que hagas una pequeña evidencia de que estás reclamando todos estos skins. Por otra parte, vamos a empezar a analizar estos skins. Como les había mencionado en la introducción del video, los skins de consola no es la primera vez que están interactuando con nosotros. De hecho, ya habían otorgado algunos skins de consola a lo largo del juego, pero como les menciono, es la primera vez que están otorgando casi el set completo, a excepción de las armas principales. De hecho, el último evento importante que hubo con los skins de consola fue un evento de Gryderon en la operación número 3 que precisamente yo estuve organizando ese torneo con algunos miembros del canal y bueno, yo soy una de las pocas personas que posee estos skins, soy una de las pocas personas que posee las armas principales de estos skins. De hecho, son muy raros de encontrar y al parecer creo que no van a estar dando las armas principales. Tal vez las armas principales las estén vendiendo porque usualmente sacan los skins en transmisiones para reclamar y las armas principales de los skins que están regalando los sacan a la venta. No creo que los saquen a la venta, pero bueno, todas aquellas personas que poseen las armas principales como yo pues tal vez tengan esta oportunidad para poder completar el set completo. Así que bueno, así es como se pueden ver estos skins. A decir verdad, no están tan malos, la verdad es que están bastante geniales, no están tan mal, así que bueno, aquí hay un pequeño vistazo de cómo se ven y de cómo se verían en las otras armas. Y bueno, como les menciono, el último evento fue acerca de un torneo de Gryderon y bueno, ahí estuve organizándome con miembros. De hecho, muchos miembros del canal que se hicieron en ese entonces tienen estos skins y no me van a dejar mentir, algunos miembros siguen vigentes. Pero bueno, es lo que les mencionaba que a veces trato de apoyarlos si ustedes también me apoyan obviamente aquí en el canal. Posteriormente vamos a analizar los skins nuevos que son estos de deslumbrados. Estos skins también son como unos morados metálicos, la verdad es que se ven bastante geniales. Pero si podemos echar un vistazo, se parecen mucho a los de Motherboard que estos ya los habían dado anteriormente, los de tarjeta madre. Se parecen bastante y de igual forma también se parecen mucho a los skins cósmicos que estos salieron en la tienda semanal de la operación número 4. Y bueno, si se podrán dar cuenta aquí tenemos una pequeña comparación de cómo serían estos skins metálicos morados. Espero que sean mucho mejor y espero que sean muy diferenciables porque como les digo ya tenemos dos skins temáticos morados que son bastante buenos en el juego y espero que estos skins morados pues también estén bastante genial y que no sean repetitivos a los skins que ya tenemos. Los de Motherboard ya los habían regalado precisamente en transmisiones. Así que bueno compañeros, esto es lo que complace con todo lo que vamos a tener de octubre a principios de diciembre. Vamos a poder reclamar estos dos sets de armas. Como les digo, está bastante genial para todas aquellas personas que ya tienen las armas principales de los skins de consola como yo que de hecho son muy pocas y están contadas las personas que tienen estos skins. Pues bueno, ya vamos a tener la oportunidad de tener el set completo. Creo que iban a regalar pistola de cañón corto pero creo que ya no la van a regalar en la portada principal en el tweet pusieron que iban a regalar la pistola de cañón corto pero en la descripción de todas las fechas y todos los skins creo que no la mencionaron. Entonces las armas principales se van a quedar exclusivas pero el resto de las armas sí se van a poder adquirir. Y bueno, en el caso de las nuevas armas que son de destellos estas moradas metálicas al parecer también cuando acaban estas transmisiones o cuando estén estas transmisiones puede que muy probablemente saquen las armas principales a la venta porque usualmente es lo que hace el equipo eSports regala el set completo en transmisiones pero las armas principales las está vendiendo o las saca a la venta. Así que bueno compañeros con esto concluyo respecto a estos skins y bueno rápidamente vamos a pasar a otras novedades que están pasando en el juego claro que sí porque ya empezamos con esta temporada Halloween 2020 en Yur 5 y bueno también en el juego les quiero recordar que ya pueden comprar de forma gratuita con la moneda gratuita la Key de esqueleto y el Gear de esqueleto que la verdad están bastante geniales estos son de hace un año pero la verdad es que están bastante geniales y ya los podemos comprar de forma gratuita con la moneda gratuita y bueno nada más van a estar esta semana así que aprovechen para poder comprarlos. También les quiero decir que ya está el banner del 2020 Halloween ya lo pueden reclamar este es totalmente gratis y por ahí también un diseño que me llamó mucho la atención fue el de RAM pero bueno también consejo que les puedo dar es que no se precipiten porque la siguiente semana va a estar habilitado con Gear Coins así que bueno si ya lo quieren comprar directamente ya lo pueden hacer pero se pueden esperar a la siguiente semana para comprarlo de forma gratuita. En los apartados de Lizzie Carmine de Halloween también les quiero decir que ya hubo una corrección al parecer eran los mismos retos de los skins de humo pero bueno ya los corrigieron y todo va a girar en torno al evento semanal que tuvimos esta semana así que bueno les quiero recordar que ya han cambiado los retos y ya podemos recolectar esta pequeña Lizzie de Halloween 2020. Así que bueno compañeros suscríbanse al canal activan las notificaciones para más novedades de Gear 5 en general porque se vienen más novedades en el juego tenemos muchas cosas pendientes así que suscríbanse activan las notificaciones cuídense mucho yo les mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!